Esta arcena sigue aquí a 5 A su corte andar con todos los tragos que la ha tomado Señores, veo futuras acciones ¡Saya que te caigo más! No creo que la hagan, es mono Y aparte como que se va a un lado de la cámara en esa cuestión, ese cajón ¿Viste que es difícil estar con las manos hacia arriba? Si, tiene razón Le va con todo El mono, o sea el anciano se quedó Ustedes vean en toda la vida Oye, si, si El anciano va a tener miedo El anciano va a tener miedo El que dijo que los hombres Le echó más peso, claro Le cambió la cuerda Si, le cambió Otro peso, se fue a pesar 82 kilos 82 Dijo 76, fresco 76, 76 Ya, yo peso 36 No, 76 Ya, ¿cuánto peso? 69 Ay, que bueno Un mono, un mono Pero un mono, hay que sacar los árboles No, 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 no 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 No, no No, no, no